Mira, cuando tenga cualquier información, cuando tenga cualquier información te la doy. Te lo voy a agradecer. Te debo una. Me debes muchas. Me tengo que ir. Oye, amor, al rato tengo que ir al pueblo porque tengo que comprar unas cosas para la cena. ¿Me llevas? Yo te llevo. Gracias. Creo que me quedaron duras. Muy bien, estás comiendo, amor. Ahí está. Nada más revísenme que esté bien fija, por favor. ¿Quedó? ¿Le puedes apretar? Ay, profe, qué bonito le está quedando. ¿Qué quieres, Ochún? Ay, es que quería preguntarle si me dejaba cantar algo de mi repertorio caribeño. Es un festival de poesía. No sé si se pueda. ¿Y qué más poesía tú quieres que un son cubano? ¿Qué haces aquí? Me estoy ayudando a Gonzalo. ¿Sabes lo que te puede hacer, Guillotine, si no es vejo? No me vale nada, es Guillotine. Ven. ¿Estás loco, matoncito? Estoy loco por ti. ¿Y eso? Un tatuaje que me hizo la puma. ¿Es un camaleón? ¿Por qué un camaleón? No sé. Me gustan desde niño. A veces sueño con ellos. La cuidan mucho. Vamos a jugar. ¿Qué quieres jugar? ¿A la escondida? ¿A la escondida? Bueno, aquí está bien. Con cuidado. No te tardes. ¿Eh? No, no me tardo. ¿Comple acondiotas, matroncito? Eh, no, ahorita no, gracias. Espere, 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 espere. Aquí tiene algo de cambio para que se eche un rato. Muchas gracias. De nada. Gracias. ¿Encontraste todo? Listo, ¿sí? Ya traigo todo. Qué bueno, mamá. Vamos. ¿Y tú qué tanto ves? Mira, mamá. ¿Ese señor? ¿Ese señor? Yo lo acabo de ver. Sí, lo acabamos de ver ahoritita. Yo pronuncio tu nombre. En las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna, y duermen los ramajes de las frondas ocultas. Yo pronuncio tu nombre. En esta noche oscura, y tu nombre me suena más lejano que nunca, más lejano que las estrellas, y más doliente que la luna. Gracias. Pero qué más, dices que te lo hiciste en la guillotina, ¿eh? ¿Tu tarada estás llorando? No. Ay, jefa, ¿cómo crees? Mamá. No. 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 No, no, no. No, no, no. ¿Quieres tomar algo antes de cenar? No, no, no. No, no, no.